Sí, 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 amigas, amigos, amigues, qué semana, y qué de forradas, y qué de forradas, amigas, así que no perdamos más tiempo y demos comienzo a este repaso por las cosas más estúpidas que se dijeron esta semana, llamado. Y sí, vamos a arrancar con el presidente de la nación aquí en diálogo con... De entrada nomás. Sí, porque, bueno, estamos medio en el mismo tema, porque justamente elegí un audio del presidente de la nación que tiene que ver justamente con la suma fija y su explicación de por qué no suma fija, por qué las paritarias, qué buenas son las paritarias, la respuesta de Navarro y demás. Es una discusión esa, es un debate, yo no te puedo decir que no te quepa razón, lo que sí te digo es que eso es romper la lógica de la paritaria, y me parece... Pero es suma fija más paritaria, ¿no? Claro. No, bueno, pero ahí desarticulaste toda la escala salarial de una actividad. Bueno, es un momento que... Es la gran oposición de los gremios. Los gremios te dicen, no, no, déjame que yo esto lo arregle yo, no te metas vos. Por ahora no lo arreglar. Bueno, han llevado los salarios, vuelvo a repetir, han llevado los salarios muy altos. Muy altos de... Algunos salarios están muy altos y la mayoría no, te diría. Alberto, la verdad que siempre está bueno, pero por suerte después vino la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y lo dijo, confirmó que no hay suma fija. Van a tener un monto fijo, eso de lo que habló ayer Guao de Pedro, que dijo que está hablando Sergio Massa con Cristina Kirchner. Yo entendí que lo que hablaba Guao era de un bono de fin de año, no de un incremento fijo permanente. Bono de fin de año, pero para los trabajadores que están dentro de convenios. Lo que pasa es que lo que está dentro de convenios está bastante protegido. Nosotros tomamos la estadística y hasta el 30 de septiembre, digamos, están muy par a par del proceso inflacional. Pero veníamos 20 puntos abajo de salario, ministra de Trabajo. Así que, bueno, lo que me gusta también es, yo entendí, tendríamos que aplicar como los jueces la ley más benévola. O sea, si entendés, tratá de entender a favor de los trabajadores, Kelly, qué sé yo. A los dos le decimos... Un poquito en qué está la oposición. Ya sabemos, Macri está totalmente desbocado, pero hay cosas que sí llaman la atención y que decís, bueno, ¿hasta dónde llega? Bueno, esto dijo sobre Maldonado esta semana. Y acusaron de la desaparición de un artista que se abrió un río. Estuve, pero meses en jaque con un señor Maldonado. La gendarmería lo había secuestrado y desaparecido. Tremendo. Ahora mismo se trataba de como el AMNES y todos estos venían a cuestionarme. Yo decía, pero si acá no es una sola prueba, no voy a echar un solo gendarme hasta que no me traigan una prueba. Claro. En que ellos trabajen. En que uno eche y desacredite la fuerza de seguridad para que después te avance el narcotráfico, te avance el caos, que es parte del movimiento de ellos. No, es realmente espectacular, pero hay una cosa que hay que prestar atención, que es que eso sí, Macri sí está generando un relato totalmente falaz, pero bueno, no sé qué, me acusaron de un mandonado para que entre el narcotráfico. Sería bueno que después de no estar lotando también intentemos generar un relato. Pero hablando de relatos, Milman lo llevaron a la televisión. No me voy a meter con la denuncia específicamente porque es raro una denuncia anónima y qué sé yo, pero le preguntan después en la televisión, en el Canal América, le preguntan, che, más allá del tema de si vos hablaste de eso en el bar o no, ¿no te parece raro que Carrió, digo, que Bullrich se junte con todos estos muchachos, con el Presto y demás? Esto contestaba Milman. Hay algunos líderes políticos como Patricia Bullrich, como Javier Milley, que se retroalimentan de este tipo de personajes o tienen el apoyo, si han visto muchas fotos de Patricia Bullrich con el Presto o con otros personajes de este estilo. ¿Eso no le genera a ustedes una autocrítica de reverso, sobre todo por el año que viene que hay campaña electoral, las formas de hacer política? Pero esas no son las formas de hacer política de los dirigentes. Yo no milito con Javier Milley tampoco. Pero con Bullrich sí, sos la mano derecha. Javier Milley se lo puede cuestionar, por ejemplo, porque se fue de la Cámara de Diputados, siendo diputados, y permitió una votación que no debió permitir. Pero estamos hablando de la violencia. En el momento de impuestos. Claro, ahí le hago otro. Tuvo un custodio que en el medio de un acto político sacó un arma, o amogó con sacar un arma. Y bueno, y en eso está mal. Así como está mal que tenga un custodio que saque un arma para amedrentar, también tendremos que ver la custodia de la vicepresidenta. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Le preguntan por la foto de Bullrich, pero esto contesta con Milay que no votó. Después le preguntan por el arma del custodio de Belay y contesta con la custodia de Cristina. Hay que reconocer que es una habilidad esa, no es fácil. No, pero es muy... Salir siempre con cualquier cosa y escapar de la pregunta. Sí, 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 también, bueno, ¿cierto? Pero bueno, por lo menos le hicieron las preguntas. Sí, claro. Pero hablando de dirigentes o por escritores, una de las grandes luminarias de esta semana fue Carolina Lozada denunciando venta de bebés en Rosario de esta manera en la mesa de Mirta. En Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60 mil pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, 60 mil pesos. Pero qué horror. Pero, claro, como si fueran cosas y no personas, ¿no? Como si fueran cosas y no personas, claro. Lo que pasa es que después le dijeron, hacés la denuncia, sos una diputada nacional, la hice en Fiscalía Número 4. En Fiscalía Número 4 hay una sola denuncia sobre una estafa de un tipo que había puesto en Facebook. No era una esquina de Rosario, no eran bebés, era un bebé que no existía, sino una estafa que quería hacer un tipo por Facebook. Y eso fue la denuncia de Carolina Lozada. En eso está la posición y les decimos... Pero volvemos de este lado del río. Victoria Donda explica por qué no podemos decir hijos nuestros. Entiendo lo del negro perfectamente. ¿Me explicas lo de la paternidad en el fútbol? ¿Cuál es el estereotipo? Pero te lo acabo de decir. Es reforzar un estereotipo sobre cuál es la función del padre en una construcción orgánica como una familia. Ah, o sea, es como darle lugar de la paternidad, es como un lugar de autoridad y de... Exactamente. ¿Y qué...? Ahora, ¿los animales? En esa escala hay cosas más graves y cosas menos graves, por supuesto. Y por supuesto que va a tardar años en que esta cultura folclórica del fútbol, que muchos creen que es folclórica y que hay quienes pensamos que tiene que ver con una cultura violenta, pero entendemos también que hay quienes van a la cancha y se expresan de esa forma. Y está bien que así sea y va a llevar mucho tiempo en poder construir algo distinto. Está bien que se llevo, está malo, recomendamos otra cosa. No, entendí bien. Igual no me quedó claro, lo dijo es nuestro, por qué la autoridad es malo. No me quedó claro. Victoria, gracias por participar. Basta de porradas, ya. Bueno, chicos, basta. Pero claramente uno de los temas de la semana fue el tema de los jueces y su no pago de ganancias, sus privilegios de no pagar ganancias, por ejemplo, defendidos por Santilli, que le preguntan por esto y habla de las jubilaciones, no sé por qué. Meter en el presupuesto el impuesto, las ganancias a los jueces y al sector judicial. ¿A vos te parece, Romina? Hay 250 diferentes sistemas previsionales. Impositivo, no es previsional. Sector previsional en la República Argentina. Diego. Justo con la justicia, ¿por qué? ¿Por qué es? Es ideológico, es un ataque a la justicia. Es ideológico, claramente. Bueno, no pudieron con la corte. Es ideológico lo que está en la otra. No pudieron con el procurador, no pudieron con el Consejo de la Magistratura, entonces ahora lo hacemos dentro del presupuesto. No va, no va, no va, no es así. No es sistema previsional, querido Diego, es una exención impositiva que casi solo tienen ellos. Pero no solo, no solo, es a ti le hablo de esto. Ay, ay, ay. Vanessa Sidley. No, ¿por qué? Sí, también se refirió a este tema dentro del recinto del Congreso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a generar que asalariados le transfieran a otros asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Bueno, está bien. Redistribución de la riqueza es cuando sacamos el capital como lo proponía Axel Kicillof en el 2016. Sí. Y le transferimos al trabajo para equilibrar realmente el reparto del ingreso. Mire, presidente, no solamente como trabajadora, sino como hija de laburantes, peronista, creyendo que el trabajo es el gran generador de la movilidad social ascendente, que un hijo de un trabajador o una trabajadora puede estudiar en la universidad, puede graduarse, puede prosperar, y no tiene por qué ser pobre una persona que trabaja. Sí, está bien, pero estamos hablando de los que más ganan de todo, Vanessa. Yo te entiendo, estoy de acuerdo filosóficamente con el del salario, pero bueno, estamos en una situación bastante compleja. Pero remató con esto. Creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. Nunca más que el salario es ganancia. Y que los jueces se arreglen solitos. Pero nosotros y nosotras no podemos fallarle a los nuestros. No podemos tocar el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, presidente. Pero bueno, se arreglan solitos, pero le dimos una mano también, ¿no es cierto? La verdad, qué sé yo, no sé, es filosóficamente así, sí, me parece que en este momento sea central defender los que ganan de 400 lucas, no sé si es el momento de eso. Pero no solo, Vanessa, también Julio Piumato, lo del tema. ¿Y qué dijo? ¿Defendió a los empleados? No, a los jueces. Los jueces deben cobrar buenos salarios, deben cobrar buenos salarios, porque son la última instancia del ciudadano con un frente a un derecho a conculcado. La justicia tiene la obligación de controlar a los otros poderes del Estado. Claro. ¿Me entendés? Y el problema de la justicia, justamente, no son los salarios de los jueces ni el problema de la Argentina. Porque un juez con un buen salario no se hace millonario. Bueno, pero sí. Vive bien y, bueno, está bien que los jueces, los magistrados de la Nación vivan bien. Mirá, ganan más de un millón por mes muchos jueces. O sea, se hacen millonarios en un mes. Se hacen millonarios, Julio. Imagínate en un año. En un mes se hacen millonarios. Pero no se está hablando de recortarles el salario al 50%. No, claro. Paga impuesto a la ganancia como paga cualquiera, cualquiera. Los trabajadores, incluso de la legislatura, de la presidente de la Nación, ministros, todos los demás. Así que, bueno, para todos los gustos, Diego Santilli, Vanessa Sile y Julio Pimato, les decimos. Maldita querida. Basta de borradas. Ya. Anda. Oh, y una última, una última, bien disérgica. Rucauf. Se refirió al tema del participante de Gran Hermano que habló de Alberto. Perdón, porque fue como un título en que siento que se mezclaron varias noticias. No, 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 no. Esto pasó en la Nación Más. Rucauf habló de... Estaba Rucauf invitado a la Nación Más. Habló de Alfa, el que... Habló de Alberto. Se dijo que Alberto era de un coimero. Sí, pero atención, que hay una conspiración. ¿Sabés quién lo puso, Alfa? ¿Quién? ¿Quién armó todo esto? Espera, lo dice Rucauf. Cuando ocurre lo de este programa, le llevan a Alberto Fernández el video de lo que pasó. En ese video se ataca a tres personas, no solamente a Alberto Fernández. A ver. Se ataca al candidato a vicepresidente del proyecto demencial de Alberto Fernández. Rodrigues A. Y se ataca al operador que arma ese diseño, que es Cafiero. Tres personas. Sí. ¿Qué piensa un centor muy cercano al presidente? ¿Cómo sabés vos, Rucauf? Que esto viene de un solo lugar. ¿De dónde viene? De mi enemiga. Ah, siempre preocupa de Cristina. Por eso es la violencia de la reacción. Ah, otra vez. Lo plantó... Cristina plantó un pelado en gran hermano. No me digas que lo puso Alfa. Cristina plantó un pelado en gran hermano. Excelente la teoría de Rucauf. Luego levantada por Bonelli también y publicante. Mentira, no. Sí, Bonelli con el título. Alberto cree que es del Instituto Patria. Déjame romper la pelota. No, no juego más a esto. No, no quiero más. Basta de forradas. Ya. Rápidamente, rápidamente. Vamos, porque es el último viernes del mes. Vamos a... ¡Uno! Atención, vamos a volar, vamos a volar. Cerruti, una de las de Cerruti de esta semana, hablando, por supuesto, del tema del mes. La semana anterior, hablando de Alfa y de la imposibilidad del gobierno de interferir en gran hermano. Si el domingo, repite que todas las semanas expulsan a alguien de la casa del gran hermano, si lo expulsan, ¿no hay riesgo de que digan que el gobierno presionó o el gobierno hizo algo o no? Bueno, se supone que... No sé, no tengo ni idea cómo es el mecanismo, pero no es por votación, no tengo idea. La verdad es que no sé cómo es el mecanismo. Es por votación, es por votación. Bueno, por eso, digamos, ¿no? No me parece, digo, si no podemos, si el gobierno no logra ni que la productora o el canal puedan hacerse cargo de lo que dice el participante, me parece que mucho menos incidir en ninguna otra cosa. También pueden decir que si se queda es porque lo votaron los macristas. Claro. Se pueden decir, claro, se pueden decir tantas cosas. Bien. ¿Qué muestra de un poco de impotencia excesiva? No logramos que la productora diga que está mal decir lo que dijo el participante. Mirá si vamos a poder echar un participante. No, hermano, no tenemos tanto poder. No nos da la correlación de puertas. Sí, se incide. Y además no lo lograron. No, no, no. Está mejor que nunca. Alfa está volando, olvidate. Otra de este mes, de principio de mes, Macri, en una conferencia en España, le preguntan sobre el cambio climático. La economía, contesta esto. Porque hay también uno de los temas que no hemos abordado, que tiene que ver con el cambio climático. Y de nuevo conectamos con la geopolítica. La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático. Bueno, para tratar de recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger, que funciona muy bien. No, no, bueno, swinger, tenía ganas de decirlo, swinger. Y por último, el tercer participante de la forrada del mes es Julio Pumato, que lo escuchamos hace un ratito. Un poquitito, ponérmelo. Los jueces deben cobrar. Exactamente, este, este. Así que ya tenemos los tres participantes. Serruti, hablando de lo de Alfa, de Gran Hermano. Macri con los swingers. O Julio Pumato, diciendo que los jueces no pueden ser millonarios, que tienen que cobrar todo lo que quieren sin pagar ganancias. Ya mismo están las encuestas. ¿Dónde? Bueno, en YouTube hay encuestas, en Twitter hay encuestas. Ya están publicadas. A votar que al final de este programa decimos cuál es la forrada del mes. A ver, va a estar desforada, la forrada del mes está acá. El destape sin fin. El destape sin fin. Humor e información. Siempre de tu lado. Más obras en Morón. Seguimos con arreglo de calzadas y pavimentación en toda la comuna.